¿Qué es la tecnología de la tecnología? La que hay ahora mismo en toda Francia. Y la prueba es que en Japón ahora mismo, basándose en este proyecto de finales de los 50, han desarrollado un aerotren mucho más moderno que supera los 600 km por hora. Si la tecnología es buena, a pesar de todos los esfuerzos humanos, las cosas son buenas. En la Biblia se nos dice, si el proyecto es de los hombres, desaparecerá. Si el proyecto es de Dios, prevalecerá. Si lo que tienes que hacer en tu vida viene de Dios, no habrá quien lo pare. Gracias. Gracias.